Realmente estamos muy contentos por cómo salió todo y bueno, la gente que nos acompaña todos los años, muy bien, muy muy bueno. No, pero con respecto al año anterior creo que creció... También, creció muchísimo, muchísimo la carrera y bueno, esperemos que siga para adelante, siga creciendo y que vengan de todo el país la gente, ¿no? Bien, ¿qué cantidad de cripto tuvieron ayer, Andrés? Eh, mirá, tuvimos alrededor de 450 cripto más o menos, más o menos a eso, ese es el número. Importante que hubo un montón de categorías en las cuales, bueno, pueden competir desde aquellos que están en la avanzada, aquellos que se están realmente iniciando en esto que es tan lindo, un deporte, la bicicleta que genera... Es completo, porque aparte de mantenerte bien físicamente, genera amigos, esto es un entorno social realmente importantísimo. Bueno, y María Laura la fatiga, espero que me lo confirme Tato, fue la ganadora de la bici. Tal cual, esa es la ganadora de la bicicleta, Scott. Bueno, impresionante la bici porque vos decís que toda la gente que se anotó antes del 10 de febrero participaba de este espectacular sorteo. O sea, además de todos los beneficios que te trae, Richard, te regalaban una bici. Me imagino la cara. No, estaba contenta, estaba contenta, muy contenta. Bueno, también ahí quería aclarar, como decía Ricardo, que bueno, había muchas categorías, lo cual nosotros siempre cuando hacemos una competencia de esta calidad, pensamos en el que se sube a la bici todos los días para entrenar y el que se sube una vez para hacer una carrera, ¿no? Bueno, así que había categoría pro hasta categoría locales, lo cual nos pone muy contentos que cada vez la gente acompañe y esté ayudando un evento deportivo de esta calidad. Lo importante, Andrés, y esto lo conversaba recién con Javier fuera del micrófono, es el hecho de que genera toda una ola de entusiasmo en aquellos que dicen, pero cómo mirá a gente que tal vez hace muchísimos años dejó la bicicleta, que la quiere retomar porque se entusiasma, aquellos que toman la bicicleta por primera vez y se dan cuenta, pero cómo no lo hice antes, porque es una disciplina, es un deporte tan lindo, es tan recreativo por un lado y si querés dedicarte a la competencia también, y finalmente encontrás en Marcos Juárez un lugar como es Nachos Bike, donde tenés absolutamente todo lo que necesitas para iniciarte en esta práctica de ciclismo. Tal cual, tal cual, así es Ricardo, bueno, realmente nos pone muy contentos hoy en día toda la cantidad de gente y ciclistas que hay en Marcos Juárez, que cuando nosotros arrancamos había muy poco y no le daban mucha importancia a ese deporte, así que realmente nos pone muy muy contentos, porque de chicos chicos, ya hoy en día una persona de 10, 11, 12 años ya te piden una bici, entonces eso nos pone muy contentos que la generación nueva que viene apoye a ese deporte y haga una buena actividad física como es el ciclismo. Andrés, ¿cuánta gente estuvo trabajando en la jornada de la época? Porque hay un montón de gente laburando. Ricardo, muchísima gente, realmente tengo que agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros porque fue terrible, aparte con el calor que hizo, me entendés, la gente ahí estando días antes, meses antes, porque hay gente que estuvo meses antes planeando el circuito, planeando la organización, armando, distribuyendo los banderilleros, me entendés, muchísimas cosas que bueno, que hay que agradecer, hay un equipo grandísimo atrás de todo esto y bueno, estamos muy orgullosos de tener ese equipo atrás. Todo el año decimos lo mismo, este es el último, este es el último, porque terminamos muertos, fusilados, pero la gente termina la carrera y nos pide la otra el año que viene, así que bueno, vamos a seguir. Me imagino que algún recreativo va a haber, ustedes traen muchas cosas, han traído cosas muy lindas aquí al Ampiteatro y demás, ¿algún otro evento va a haber de Nacho Valle seguramente? Siempre.